Bienvenidos, amigues, a Notitrans, primer magazine trans de Argentina. Nos volvemos a encontrar para acercarte mucha información. Empecemos hablando de niñes trans. Sabemos que existen niñes que expresan su identidad de género a muy temprana edad. Estas expresiones fueron incomprendidas ni aceptadas por nuestros tutores. En la próxima sección, con Elena, vamos a conocer una historia muy emocionante. Hola a todos. Me encuentro junto a Silvia. Ella pertenece a la agrupación MUNAI y es madre de una infancia trans. Junto a ella me gustaría charlar sobre estas realidades que estamos viviendo, que son transiciones a temprana edad. Y me gustaría, bueno, comenzar preguntándote si cuando estabas embarazada vos te imaginaste la posibilidad de estar gestando un niñe trans. No, la verdad que cuando estaba embarazada no tenía ni idea sobre el tema. Estaba esperando un bebé que naciera sano. Y bueno, después cuando nos hicieron la ecografía, que vieron un pene y dijeron que iba a ser un varón. Bueno, nada, después empezamos a planear todo lo relacionado a eso, que la ropa, que la cuna. Y bueno, y así fue como fue creciendo hasta que a temprana edad, a los dos años aproximadamente, empezaba a tener manifestaciones que nos llamaban la atención. Como elegir cualquier trapo, ropa o lo que fuera, como pelo largo y como vestido. Y en ese momento tampoco teníamos ni idea del tema. Nosotros con mi marido somos médicos los dos. Yo soy médica de familia. Y sin embargo, ni en mi carrera ni en ningún momento nadie me habló de las infancias trans. ¿Y cómo te encontraste con las identidades de género? Y en realidad, ahí en nuestra búsqueda, porque en un principio creíamos que íbamos a tener un hijo gay. Lo relacionábamos con la orientación sexual, porque no teníamos ni idea. Y ahí mi marido empezó a averiguar y empezó a ver videos. Y ahí fue donde empezamos a buscar el camino. Y ahí llegó con unos profesionales que están más formados en el tema, con la licenciada Valeria Paván y después con el doctor Adrián Gelien. Y en la misma semana tuvimos una entrevista con ambos. Y bueno, ahí nos hablaron de que probablemente, sin conocerla, pero seguramente se trataba de una niña transgénero. Así que bueno, ahí nos dijeron que teníamos que acompañarla, decirle que la amábamos, que la aceptábamos. Y bueno, así fue donde comenzamos ese camino y la verdad que fue un cambio impresionante. ¿Quiénes estuvieron junto a vos en este proceso? Y bueno, por suerte tuvimos el apoyo de la familia, ya sea de nuestros padres, de los tíos, primos y también de los amigues nuestros. Y habiendo atravesado todo este proceso lleno de cambios, ¿cambió tu concepto de familia? Sí, en realidad cambió en el sentido de que somos mucho más unidos. Tuvimos que atravesar muchas situaciones, así que no nos queda otra que hacernos como una tribu. Y nada, la verdad que lo vemos como algo muy lindo lo que nos pasó. Porque al principio nos angustiaba ver a nuestra hija triste, porque antes de todo eso era una niña triste. La veíamos llorar, estar irritable, que no sabíamos cómo calmarla. Tenía problemas de salud, broncoespasmos, un montón de cosas que nosotros no entendíamos por qué. Y cuando llegamos primero con Valeria nos dijo, bueno, podía hacer esto, lo que estaba pasando. La verdad que lo sentimos como un alivio, porque empezamos a entender para dónde ir. Y desde ahí nuestra familia es como que también empezó a acomodarse a esa situación. El hermano es un genio porque es más chiquito, tiene ahora seis años y la verdad que fue el primero que le empezó a tratar de hermana antes que nosotros. Así que fue muy bueno. Y en algún momento tu hija va a comenzar su desarrollo. ¿Qué preguntas te haces sobre su adolescencia? Y en realidad nosotros lo que más queremos es que ella aprenda a amar su cuerpo, que se ame como una niña trans, que entienda que tiene un cuerpo trans y que no busque algún cambio para poder encajar en la sociedad. Es la que les exige a que tenga que ser una mujer, con todo lo que implica ser mujer para nuestra cultura. Pero bueno, sabemos que también eso es algo que depende de ella, que la que tiene que salir a la calle es ella y transitar por ahí un montón de cosas que la acompañaremos. Si el deseo de ella es hacer algún cambio y si no, si se ama tal cual es, que para eso estamos luchando de distintas maneras, visibilizando y tratando de que en los colegios empiece a trabajar las infancias trans para que ella también pueda trabajar su autoestima. Y creemos que con eso, por ahí podemos lograr a que ella se ame tal cual es. Y vos mencionaste el tema de los cuerpos. Partiendo de eso, me gustaría preguntarte y aprovechando que sos médica, si existen tratamientos hormonales para las infancias. Sí, existen los bloqueos para inhibir la aparición de los caracteres sexuales secundarios y después hace tratamiento de reemplazo hormonal. En la adolescencia. Bueno, ahora lo que me gustaría que hablemos un poquito, que vos ya mencionaste anteriormente, es el tema de la escuela. ¿Cómo te enfrentaste a la misma? Nuestras hijas van a un colegio religioso. La verdad que tuvimos bastante apoyo desde el colegio. O sea, nosotros fuimos todo el tiempo a hablar, a tratar de anticiparnos a todo. Pero cuando ella hace la transición, que es del jardín a la primaria, nos sorprendimos porque tuvimos una reunión con los directivos y la verdad que se prepararon bastante bien. Estaban creyendo, sin saber que iba a haber una transición durante el verano. Pero bueno, estaban preparados. Nosotros la verdad que pensamos que iba a ser mucho más adelante, no creímos que iba a ser tan rápido. Pero nos sorprendieron porque nos dijeron, bueno, sí, ya voy a ir al baño de nenas, voy a hacer las actividades de nenas. O sea, no hubo mucho problema. Después también tuvimos bastante apoyo desde la parte de pastoral del colegio, que también fue una sorpresa. Y bueno, el tema hasta a veces es más complicado con las familias de otros compañeros. Que bueno, ahí entran por ahí en juego los prejuicios, o la falta de conocimiento, o el miedo a que esto pueda ser contagioso, o qué sé yo. ¿Cómo te encuentra tu maternidad hoy? Y hoy me encuentra a veces muy feliz y orgullosa de mi hija. Y a veces tengo mucho miedo y por ahí me angustia cuando la veo sufrir por distintas cosas, que si bien son comunes en las niñes, pero yo creo que en su cabeza también despiertan otras cosas. Y bueno, estamos como siempre intentando adelantarnos a todo lo que le pueda pasar y fortaleciéndola a ella. Y bueno, todo lo que podemos hacer en relación al entorno. Pero bueno, también sabemos que todo no vamos a poder prevenir. ¿Y cuáles son los desafíos o expectativas que tenés? Y no sé, lo que más deseo es que ella sea fuerte, que se ame, que esté preparada para el afuera, para las cosas que puedan pasarle, las violencias que pueda sufrir. Bueno, si bien intentamos que la sociedad cambie, y bueno, con la ley tenemos alguna esperanza de algún cambio, y faltan igual muchas cosas, y sabemos que el medio igual es hostil. Pero bueno, por lo menos nos sentimos felices de que tenemos el apoyo de la familia, los amigos, la gente más cercana está con nosotras. Ahora veremos qué pasa más adelante. Y bueno, ya llegando al final de esta entrevista, me gustaría preguntarte qué consejo o qué te gustaría a vos haber recibido antes de comenzar todo este proceso. O qué le podrías decir a una persona que se está enfrentando a una situación similar. Y lo que me hubiera gustado es que la sociedad esté preparada, que las escuelas estén preparadas, que los médicos estén más preparados, que todos estén más formados en el tema. Porque si bien está la ley, la realidad es que tenemos que ir nosotros como padres todo el tiempo a educar a los demás, a hacerles conocer que existe una ley. Y después a otra familia que transite la misma situación que nosotros, la verdad que lo que les decimos es que amen a sus hijes, que respeten, que las acompañen. Y bueno, y a tener fortaleza para poder vencer lo que se viene, la sociedad. ¿Dónde podemos encontrar a Munay? La podemos buscar en Facebook, como agrupación Munay, y después les pasamos un email. Bueno, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy y compartir esta hermosa entrevista. Bueno, no, gracias a vos por invitarme. Todos los datos de Munay van a aparecer para quienes se quieran contactar y nos vemos en el próximo segmento de Niñez y Adolescencia. Históricamente nuestra comunidad se vio atravesada por la discriminación, la exclusión y la violencia. Pero hay un factor que agrava más aún esta situación, y es que el 90% se encuentra en situación de pobreza o de extrema pobreza. Conozcamos más sobre estas realidades en la próxima sección junto a Alba Arrueda. Bienvenides a un nuevo momento de Política y Sociedad. Nos encontramos en el Centro Cultural Floreal Corini, junto a una compañera militante y activista travesti histórica. Hola, es un placer tenerte, Marlene Guayar. Gracias a mí, es un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el tema con el que vamos a iniciar nuestro tema de hoy, el eje que vamos a abordar, tiene que ver con el tema de la pobreza estructural en la población travesti trans. Marlene, ¿cómo encontrás el tema de la pobreza dentro de nuestras realidades? Porque habitualmente se piensa, desde la perspectiva de los derechos humanos, los derechos más principales de la población trans. El derecho a la identidad. Pero también en Argentina se ha instalado el debate por el cupo laboral travesti trans. Este plantea en la estructura, o en su estructura, todo un debate acerca de cuáles son las realidades socioeconómicas de nuestra población. Empecemos por ahí, ¿te parece? Por supuesto, sí. A mí me parece que la cuestión de los derechos humanos, el derecho a la identidad y demás, son como un gran paraguas en donde después empieza a verse la necesariedad de actuar con otra serie de políticas públicas, de leyes, de cuestiones educativas que hagan a la concretud de esas leyes. Porque cuando hablamos de la comunidad travesti y pobreza estructural, estamos hablando, creo yo que hay que hacer un ejercicio puntual de interpretación de que estamos diciendo, de hermenéutica, es mucho, en nuestro caso, la situación de pobreza estructural es mucho más profunda que en cualquier otra comunidad. Es simbólicamente quizás mucho más importante que la socioeconómica y es un efecto totalizador. ¿Somos pobres en qué sentido? En el socioeconómico, de manera flagrante, obvio, pero hay otros muchos sentidos. En el sentido simbólico es mucho más complejo porque nosotras carecemos de herramientas para la educación, muchos otros colectivos, para el trabajo, para la inclusión laboral. Muchos otros colectivos también carecen, no han tenido educación para el empleo. Pero además nosotras carecemos previamente de la experiencia de movernos en situaciones institucionales. Estamos, es decir, desde niñas, entre los 8 y los 13 años, y esto es por estadística, la mayoría de nosotras quedan en situación de calle, de absoluta precariedad. Y entonces esto quiere decir que ni siquiera tenemos la costumbre de levantarnos con un despertador a ciertas horas, para ir todos los días a una. La situación de prostitución nos lleva a que todos los días comienza tu día. No hay una sujeta que esté en posibilidades de planearse a futuro. Son futuros muy cortos. Quiero hacer mi planta de mamario, entonces voy ahorrando hasta esto, pero no más allá de esto. Manejarse con el periodo mensual de yo tengo este dinero hoy que es lo que cobré de sueldo y me tiene que durar todo un mes. No existe esa costumbre porque todos los días salen a trabajar, salimos a trabajar en situación de prostitución y todos los días, aún cuando sean otros medios precarios y no sea la prostitución, la de ganarse el dinero. Siempre es en 24 horas generalmente. Entonces, esto hace que la situación migratoria que impacte en qué podemos alquilar con el mismo dinero que otras personas alquilarían una vivienda digna. Nosotras no podemos hacerlo porque no contamos con garantes, no contamos con una situación bancaria. Incluso en la situación de prostitución no hay herramientas básicas como el conocimiento sobre los derechos que tenemos respecto de tener una caja de ahorro gratuita. Entonces, siempre el dinero se tiene encima, viene la policía, le hace un allanamiento y les roba lo ahorrado para la cirugía del ariz, para las prótesis, para el diario. Esto es mucho más profundo. Es la situación respecto de la comunidad travesti es totalizadora. Cualquiera de los ejes, cualquiera de las aristas que queramos analizar, cuentan con una precariedad, una pobreza aguda. Esa agudeza tiene que ver con una estructura, como vos bien planteás, que tiene distintas dimensiones. Una es la cuestión socioeconómica, pero también la simbólica y las representaciones sociales. Ahí aparece una naturalidad de la prostitución y de la exclusión de las personas travestis y trans. Es fundamental también, en ese sentido, incorporar una perspectiva, no solamente la perspectiva de la estigmatización social, sino también la intervención del Estado en todo esto. ¿Cómo jugó el Estado a partir de lo que es sus políticas públicas? ¿Cuáles fueron? ¿Cuál es el alcance que ellas tuvieron para la población travesti y trans a partir de este diagnóstico que hiciste? Hubo un primer momento venturoso, digamos, que sería el de la promulgación de la ley de identidad y todo lo que conlleva como diálogo social, que fue como un primer movimiento necesitado de otros que lleven a la concretud y al impacto en la vida concreta de las personas. Bueno, tengo mi DNI y mi identidad de acuerdo al género que quiero y tal. Pero luego están las cuestiones de políticas públicas concretas, por ejemplo, respecto de la empleabilidad y lo que conlleva, y eso implica una política pública activa que genere esta empleabilidad. Y estamos, y basadas en la realidad, las personas no tienen capacitación previa porque han estado en una situación de absoluta precariedad y desde mucho tiempo. Entonces, lo conserciente es que ese empleo vaya acompañado de una capacitación, de una capacitación y de manera total y absolutamente diversa. Se necesita una oferta diversa para que se puedan pensar en los diferentes ámbitos porque en general se nos piensa, no sé, en algún momento se pensaba que las empresas tomen, bueno, Coca-Cola no va a tomar 60 y 600 de nosotras no vamos a ir a trabajar a una empresa en particular porque no todas tenemos ese interés, esas capacidades para desarrollarnos ahí o a una empresa textil y demás. entonces tiene que ser pensada de manera diversa, creativa para todo un colectivo que ha carecido absolutamente de toda política de inserción. Todas las políticas activas han sido persecutorias. Bueno, y ahí hay para tener en cuenta distintas experiencias. Por un lado, vos hablabas de estas intersecciones que hace también a la textura de nuestra población, los grupos etarios, las distintas experiencias de vida, también, digamos, este resabio o esta historia, biografía personal atravesada por la violencia institucional, sobre todo en las compañeras adultas que han sido sobrevivientes realmente de un sistema genocida, como vos bien planteabas, sobre lo que significó el periodo de transición democrática. Ahora, ¿te parece una respuesta positiva a estas dos ejes de las militancias? Que es, por un lado, se apoyó un montón el reconocer a reparar, que era un proyecto de ley que vos impulsaste también, que tiene que ver con reconocer el daño institucional que ejerció el Estado a partir de los edictos policiales y la reparación económica para las sobrevivientes de esa violencia. Y por el otro lado, la ley de cupo laboral travesti trans, Diana Zacayán, este proyecto también tiene una pretensión universal, es decir, de contener a todas aquellas personas travestis y trans que quieran adherir a, digamos, a un empleo dentro de la administración pública en función del registro de esa violencia estructural. ¿Te parecen que son buenas iniciativas que vienen de las organizaciones sociales? Yo creo que serían dos como buenos segundos paraguas, ¿no? Uno que tenga que ver con que hay mucha población que la verdad que no tienen ni siquiera por qué querer trabajar o insertarse en el medio laboral. La verdad que necesitan descanso, ¿no? porque ha sido altamente altamente tóxico la situación, ¿no? Porque por ahí se marca el proceso dictatorial como el proceso que estaríamos resarciendo y la verdad que la democracia también lo fue. Los eritos policiales siguieron en democracia, las diferentes instituciones siguieron rechazándonos, la prensa siguió estigmatizándonos y exponiéndonos en nuestros peores momentos y en nuestras peores experiencias, hablando siempre contra de nosotras, creando, digo, y la sociedad está, para que no suceda lo que ha pasado con este periodo en donde de repente se había una gestión inició, se hizo la ley de identidad de género, después tendría que seguirse trabajando, otra gestión decidió abandonarnos nuevamente. Para que no suceda esto, es que tiene que suceder este diálogo social respecto de que claramente queda establecido que es un genocidio, que los genocidios no los llevan adelante solo los estados, sino que es un constructo social, es el estado, es la sociedad, son los individuos, son las empresas, es todo el mundo, todas somos cómplices, las personas de esta situación. Entonces, hablarlo y resarcir de manera profunda a las víctimas, porque no es solo lo que no solo estamos buscando que estas personas concretas tengan lo que se merecen, porque les fue arrebatado, porque no solo fueron abandonadas y dejadas allá sin ninguna asistencia. Además, el estado les robó a través de las policías, a través de los edictos, de las multas, de manera legal e ilegal, se las robaba a diario. hay torturas, hay crímenes, hay asesinatos, son unas cuantas sobrevivientes. Lo que es importante es que estas personas sean resarcidas por sí, para que se queden tranquilas en sus casas y empiecen a disfrutar una vida digna, pero es también importante para que esta sociedad sepa lo que cometió, que es responsable y que lo va a hacer si sigue a cuando de esta manera. Entonces, que los niños y las niñas tengan, se tomen conciencia de que deben tener educación sexual integral, de que los niños y las escuelas no pueden ser lugares violentos, que se debe trabajar, que debemos que dejarnos de preguntar por, es decir, baños de mujeres, baños de nenes, de nenas o baños mixtos y preguntarnos por qué somos una sociedad que hace de los baños una zona, un territorio de guerra, un territorio de violencia. ¿Por qué? Marlene, Guayar, querida Marlene, por poner el cuerpo en aquel momento donde la sociedad no solamente no tenía un oído, sino tenía una hostilidad en contra de nosotras, por marcar hoy nuevos horizontes de nuestra democracia, de nuestra cultura y por haber defendido siempre las voces travestis y trans, muchísimas, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotras. me encanta, me encanta me encanta que tomemos en nuestras manos una aventura tan maravillosa como es la de sostener la comunicación, de insistir en la comunicación, el tema es el diálogo, es que nos sentemos, dialoguemos y acerquemos pareceres. Muchas gracias por invitarme. nos encontramos en la próxima oportunidad del Noti Trans. Una de las preguntas más frecuentes entre nuestros compañeros es sobre las terapias de reemplazo hormonal y los efectos que éstas generan en nuestros cuerpos. Presta atención porque en la próxima sección nos vamos a sacar todas estas dudas. Hola amigues, estamos en un nuevo segmento de salud, en esta oportunidad vamos a hablar del tratamiento de terapia de reemplazo hormonal. Para ello tenemos como invitada la doctora ginecóloga del Hospital Gutiérrez, doctora Claudia Capandei. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Doctora, para comenzar nos gustaría saber qué son las hormonas en el cuerpo humano. Las hormonas son sustancias químicas que cobran importancia realmente cuando empezamos con la pubertad entre los 9 y los 11 años aproximadamente y empieza todo el desarrollo que va acompañando para que haya caracteres sexuales secundarios femeninos o masculinos dependiendo de la persona. Esas hormonas son las que podemos bloquear porque esas son hormonas endógenas muchas veces no son las que se desean que provoquen los cambios sexuales y poder dar hormonas de acuerdo a la persona como se auto percibe. Podemos dar hormonas femeninas y podemos dar hormonas masculinas para hacer una nueva pubertad un nuevo desarrollo adolescente en esa persona aunque estemos hablando de una persona de 20 de 30 o de 40 años. Básicamente lo que hacemos en una mujer trans es bloquear por un lado todos los efectos que viene provocando la testosterona y a partir de ese bloqueo hormonal podemos inducir desarrollo de otros caracteres sexuales secundarios ligados fundamentalmente a los estrógenos y en un varón trans lo que hacemos es dar testosterona para que justamente tengan todos esos cambios masculinos la barba el desarrollo de pelo en el pecho el desarrollo muscular que finalicen las menstruaciones una serie de cambios que hace que esa persona ese varón trans se sienta bien consigo mismo. En nuestra comunidad hay quienes intervinieron quirúrgicamente hay varones trans hay personas trans que quieren un tratamiento pero no quieren llegar a la cirugía ¿qué tipo de tratamiento se puede sostener? Vamos a hablar primero si vos querés de las mujeres trans perfectamente pueden llevar en tanto y cuanto su salud lo permita porque la idea es de hacerlo bajo el control en este caso médico yo soy ginecóloga especializada en ginecología endocrinológica es lo que me habilita por el momento seguir determinados protocolos que en su momento fui escribiendo para que esa persona que está en estado de salud continúe estando en estado de salud y no por un tratamiento de reemplazo hormonal pueda tener alguna complicación es importante ¿por qué? porque los médicos que nos hemos capacitado en esta temática tenemos algunas alertas con los análisis con diferentes estudios que vamos pidiendo con los diferentes controles que vamos haciendo para determinar si puede continuar con ese tratamiento hay que modificar dosis a veces hay que agregar hay que aumentar la dosis porque no estaríamos llegando al efecto que esa persona desea de determinadas características y otras veces que son las menos a veces hay que suspender los tratamientos de reemplazo hormonal pero en línea general tanto en las mujeres trans como en los hombres trans se puede continuar y siempre ayudando o incentivando que tengan un buen estado un buen estilo de vida quienes fuman incentivar para que dejen de fumar si toman alcohol que también lo abandonen si hay alguna chica o algún chico que pueda estar con la parte de drogadicción estimular para que también o ayudarlos conectarlos con otros grupos para que los vayan ayudando y también puede suceder que una persona trans tenga diabetes como el resto de la población que tengan presión alta entonces esas cositas nos van haciendo modificar o la vía de administración a veces retirar la medicación pero bueno son alertas y para eso estamos ¿el estado provee diferentes hormonas bloqueadores? ¿se está logrando cubrir esa necesidad? más o menos hará yo calculo que ya dos años dos años y medio que empezaron a llegar las hormonas a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires tenemos tanto dos bloqueadores de la testosterona hay estrógenos tanto por vía oral como gel de estradiol tenemos el undecanoato de testosterona para los varones trans y gel de testosterona también que realmente por ahora vienen llegando en tiempo y forma perfecto y todas las personas que están bajo el tratamiento reciben su medicación ¿hay riesgos? ¿efectos secundarios? ¿algún cuidado especial que se tenga que tener? siempre hay posibles riesgos efectos adversos potenciales puede existir propios de la medicación o a veces determinada medicación va a provocar diferentes efectos y tal vez para esa persona en particular ese efecto que provoca la hormona que uno le pueda estar dando no para esa persona no es un efecto deseado esto es lo contrario se transforma en un efecto adverso entonces en la consulta es muy importante escuchar a la persona cuáles son sus deseos cuáles son sus metas siempre en la primera y segunda consulta en lo que más me enfoco es en eso ¿qué es lo que se imagina o qué es lo que desea que va a lograr con determinado tratamiento de reemplazo hormonal que viene a buscar? no todos ni todas buscan exactamente lo mismo ni con la misma intensidad hay algunos cambios que se desean y que no se pueden lograr pero muchos de ellos sí se pueden lograr y hay otros te repito que forman parte de los cambios que determinada hormona va a provocar y para que una persona en particular puede ser que eso no sea un cambio deseado entonces bueno ahí es donde empezamos a trabajar con intervalo de dosis cambiando dosis a veces vía de administración a veces lo logramos con éxito hay personas que vienen sosteniendo un tratamiento crónico ¿puede haber algún tipo de inconvenientes con el tratamiento de reemplazo hormonal? tenemos que ver la edad de la persona independientemente a veces de la edad hay personas que tienen diagnóstico de diabetes a edad es muy temprana y entonces bueno ya empezamos a trabajar de entrada con esa persona lo que buscamos es en la primera consulta hacer una historia clínica lo más completa que se pueda tanto de los antecedentes personales como de los antecedentes familiares porque hay veces que hay predisposición de una familia a tener presión alta a tener diabetes y eso va haciendo que en todos los controles seamos a veces mucho más exhaustivos en determinada en cosas más puntuales en cada paciente pero perfectamente con las enfermedades crónicas más habituales hipertensión diabetes perfectamente se puede llevar adelante un tratamiento de reemplazo hormonal inclusive personas que son HIV y que están con los tratamientos a veces hay que tener cuidado y hay que regular dosis o hay que cambiar a veces alguna alguna droga que se utilice en el tratamiento de reemplazo hormonal pero perfectamente una vez que uno hace esos ajustes perfectamente puede seguir adelante con su tratamiento hormonal ¿qué personas no están aptas para el tratamiento hormonal? es difícil encasillar y decir quién sí y quién no tratamos de que sea personalizado individualizada cada uno de los tratamientos adecuarlo lo más que se pueda a cada persona en particular si vos me pedís que te diga bueno quiénes son los que están los que por ahí no estarían aptos de entrada para recibir un tratamiento hormonal yo te diría hoy una persona mayor de 45 o 50 años porque la edad en sí ya te provoca predisposición a tener determinadas complicaciones que si al dar una hormona y si a eso le estamos sumando que fuma la persona que es obesa o con elevado peso o con sobrepeso que no hace actividad física ya estamos ahí generando como muchos más posibles factores de riesgo por ejemplo para hacer alguna alteración a nivel de la coagulación de la persona si todo eso todos estos factores que yo te conté malas hormonas muchas veces a lo que llevan es que se provoque que se forme algún trombo algún coagulito y que de acuerdo al órgano que pueda afectar es la consecuencia en ese órgano si va al corazón va a generar un infarto o si va al cerebro puede navegar ese coagulito del cerebro provoca un ACV un accidente cerebrovascular lo que le pasó a Gustavo Cerati por ejemplo para que se ubiquen de lo que estoy hablando entonces tenemos que minimizar cualquier factor de riesgo y esto de trabajar no solamente con que doy una hormona y veo la cantidad de leucemia de azúcar en sangre que tiene esa persona o el nivel de colesterol de grasa en sangre sino también esto de incendiar que hagan deportes aunque sea algo de actividad física y todos los hábitos tóxicos tratar de que los eliminen sobre todo a mayor edad de la persona Doctora ¿en qué días y horarios podemos ubicar al equipo médico que trabaja en el Hospital Gutiérrez? Bueno nosotros en el Hospital Gutiérrez estamos todos los días fundamentalmente desde lunes a viernes la atención después si quieren yo les dejo el teléfono para que ustedes lo puedan poner con el interno y de esa manera poder sacar turno particularmente en lo que es el consultorio de hormonización estoy todas las mañanas atendiendo los turnos se dan vía telefónica para que sobre todo quienes no viven en La Plata o cerca de La Plata y por ahí vienen de Buenos Aires de otros puntos mucho más lejanos dentro de la provincia de Buenos Aires o del país que el día que vienen que sepan que van a ser realmente atendidos Muchísimas gracias doctora por visitarnos Muchas gracias por la invitación Y a ustedes amigues nos volvemos a ver en el próximo programa ¿Querés saber cómo solicitar intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales dentro de tu obra social? Toda la explicación detallada en el siguiente paso a paso En esta oportunidad te vamos a contar cómo acceder al artículo número 11 de la Ley de Identidad de Género de Protección Integral de la Salud para Personas Trans Todavía no se implementa del todo en los centros de salud pública aunque el Estado debería garantizar el acceso a este derecho Probablemente si contás con una obra social tengas más éxito para poder acceder tanto a los tratamientos hormonales como a las prácticas quirúrgicas parciales o totales Primer paso Ir a una consulta médica Vas a ubicar en la cartilla médica de tu obra social a un profesional de la salud o a una profesional de la salud que pueda atender tu necesidad Paso número 2 Conocer al de profesional de la salud le vas a explicar el motivo de la consulta y se va a abrir una historia clínica que va a incluir estudios y exámenes médicos y una vez que tenés los resultados te vas a interiorizar o vas a profundizar el asesoramiento y así vas a firmar un consentimiento informado Con todo esto ya estás preparado o preparada para el tercer paso Paso número 3 Hacer la solicitud por escrito Con la prescripción médica y con un informe de la historia clínica vas a presentar un escrito donde vas a enunciar el artículo número 11 de la ley de identidad de género y lo presentas en mesa de entradas de la obra social Recordá que esto lo vas a presentar por duplicado para que te quede una copia de lo que presentaste Si no tenés esta nota o querés profundizar sobre el tema podés escribirnos a nuestro mail mujerestransargentina arroba gmail.com Acordate que estos trámites confrontan con la burocracia de las obras sociales por lo tanto podés contar con nosotras para asesorarte más nos escribís a las redes sociales o a nuestro email Soy Tatiana Carmona para Noti Trans y nos vemos en el próximo Paso a Paso Amigues llegamos al final de una nueva emisión de nuestro programa Si te gustó lo que viste te pedimos que te suscribas nos sigas y compartas en nuestras redes sociales Recordá que este es un proyecto de comunicación social con perspectiva en los derechos de las personas trans Si querés colaborar con nosotras escribinos a notitransargentina arroba gmail.com Es todo por hoy mi nombre es Mariana Cáceres y les esperamos en una próxima edición de Noti Trans primer magazine trans de Argentina